La Policía Metropolitana de Pereira socializó ante el Consejo de Seguridad, que se realizó de manera virtual, las cifras con las que la capital risaldense culminó el primer semestre del año en materia de seguridad y delitos de alto impacto. Hemos evaluado los resultados operacionales de la Policía Metropolitana en materia de delitos de alto impacto del primer semestre del año 2020, los cuales son satisfactorios y positivos en materia de resultados. Durante los primeros seis meses del 2020, Pereira reportó una reducción del 36% en homicidios en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2019. En el hurto a personas se presentó una reducción del 31% con 360 menos casos. El hurto a residencias disminuyó un 29%, registrando 62 casos menos. Y el hurto a comercio registró una reducción del 37% con la disminución de 140 casos. También un delito muy importante que es resaltar que se ha venido combatiendo con suficiencia, es la incautación de diferentes sustancias para el consumo de estupefacientes, de las cuales damos cuenta ya un acumulado a la fecha de tres toneladas de diferente droga incautadas por la Policía Metropolitana. Durante este Consejo de Seguridad, el alcalde impuso la condecoración Orden General Valentín Diazá a siete uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira, quienes lideraron un operativo de incautación de una tonelada de droga semanas anteriores, sacando de circulación y venta de estas sustancias cerca de 500.000 dosis.